El antihéroe del barrio siempre con los homies a un lado La real shit que viene de Prados Mira nos allá vamos por el cielo bro El antihéroe del barrio siempre con los homies a un lado La real shit que viene de Prados Mira nos allá vamos por el cielo Si sobresalgo es por hacer vibrar la city Con technique bien chronic Mi feeling es convencional para algunos Pero que sabrán ellos Si los viejos se advirtieron mi presencia Por comentarios en la calle de mi te diste cuenta Hoy me cuestionan por no estar en la banqueta Que me criticas perra Alguien tiene que pagar las cuentas Malabarear el sistema Sabrársela y hacerla Sacar algún otro tema Aplicar maño manera y que gire la esfera Con la experiencia llega la madurez Con la madurez respeto Pero no vas a entender lo que hay que tener Fuerza y aguante Ser un Bruce Banner Dejar la historia escrita como Dante Van los antihéroes sin disfraces Lo que la vida marque Y si el poder reside en mi con el voy a quedarme Difundiendo este mensaje Hip Hop mientras más brilla mi sable Habrá cobardes que lleguen y te hablen Sentido arácnido actívate No mercy dales combate Voy flotando en un camino de frases Que se forman solo con pensarse Sin pegar pestaña Con el cañón de protoplasma Hay que tener agallas Hip Hop hayas La forma para denunciar canallas Pops corruptos pasándose de la raya Con una raya hacia el punto Quieren descubrir mis trucos Me oculto Entre tanto como yo discreto Que se mueve en este gueto Tratando salir ileso Con el peso de saber Que la cosa no va bien Con ideas en la cabeza Y misterios que hay por resolver Decir, hacer, conseguir y ver Una felicidad consigo mismo a flor de piel Expandir y comprender Portar el germen El antihéreo no hay quien lo detiene Ayer miré a otros más con otra habilidad Y van de negro con un montanay Una idea por plasmar Poniendo pintura, acción, unión Comprendí que hay conexión Con quien transita la acera El que cuida a su familia Con las madres guerreras Con quien estudia una carrera O el que cumple horas extras Quien vigila la esquina Y los que mueven merca Así se forja la meca De una sociedad que representa Y cuando agua nos faltó Tapamos la carretera Valiendo verga Mi hermano cero lo recuerda Yeah Por aquí nada ha cambiado Hoy y otros tiempos Hoy y otros tiempos Es la luz de la mierda Si no quieres Yo to American chocolate 醫 somos calentemente Just a person He lo necesitado Two bunches Dos árboles Yo toman I just think you should have